Gracias por haber accedido a la invitación que le hicimos de venir. Habíamos estado en una reunión con el Club Deportivo días atrás. Como de altamente productiva fue calificada por los integrantes del Club Deportivo Lipi Mávida, la reunión de trabajo en terreno que sostuvieron con el diputado Roberto León, el alcalde de Bishuquén, Roberto Rivera, el secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Carlos Soto, y los concejales de la comuna, Ernesto Bravo, Luis González, Luis Pozo y Matías Fuenzalida respectivamente. La idea fue analizar la posibilidad de obtener la extensión del comodato, actualmente vigente por 5 años, a lo menos por 30, para poder ejecutar proyectos de desarrollo en el campo deportivo y que hoy es solo una cancha de tierra que cuenta con precarios e improvisados servicios higiénicos y nada más. Sin embargo, posee una privilegiada vista al mar. El aumentar el periodo de comodato del recinto ubicado en el sector Infiernillo permitiría desarrollar por etapas una serie de proyectos como, por ejemplo, empastar la cancha, construir camarines, gradería e iluminación. En este sentido, dentro de los próximos días, los deportistas Lipi Magidinos, a través de la Municipalidad de Bishuquén, eleverán una carta al Ministerio de Bienes Nacionales para solicitar la extensión del comodato. Como todos esperan que la respuesta sea positiva, el diputado Roberto León ofreció al alcalde de Bishuquén la colaboración de su departamento técnico para ir avanzando desde ya en los proyectos que prioricen los interesados. El Ceremio de Bienes Nacionales, Carlos Soto, dijo que para poder darle sustento a un proyecto de inversión de mayor envergadura es necesario ampliar el periodo de concesión a lo menos a 30 años y entendiendo la necesidad de los deportistas Lipi Magidinos, dijo estar de acuerdo. Sin embargo, la determinación es de exclusiva responsabilidad de la Ministra del Ramo, Nibia Palma. Esperamos que el Ministerio responda favorablemente y hemos comprometido todos los esfuerzos para que así sea en el más corto plazo posible. A su vez, el alcalde de Bishuquén, Roberto Rivera, tras destacar y agradecer el apoyo del diputado Roberto León, del Ceremio de Bienes Nacionales y de la mayoría de los concejales de la comuna, manifestó estar muy motivado con las ideas que plantearon los integrantes del club deportivo Lipi Magidinos. Muy motivado, con muchas ganas de seguir trabajando y de ir cumpliendo los compromisos que nos hemos propuesto con el club. Se han asumido compromisos importantes. El club quedó con la misión de, en un plazo no superior a dos semanas, plantear al alcalde definiciones por escrito que tengan que ver con el orden que ellos esperan que se ejecuten las posibles obras que en el futuro podamos construir aquí. Por su parte, el dirigente del club Lipi Magidinos, Bernardino Correa, destacó el contenido y los compromisos que se generaron durante la jornada de trabajo en terreno con las autoridades. Algo que jamás se había hecho acá y esperamos que con el apoyo de todos ellos podamos tirar el club para arriba y podamos postular a proyectos que es lo más primordial para nosotros acá porque nunca hemos tenido un proyecto así como lo que lo están dando ellos. Una vez que el club Lipi Magidinos obtenga el decreto de ampliación del comodato del campo deportivo, las autoridades comprometidas continuarán apoyando la institución, específicamente en la elaboración de los proyectos que desean concretar en el corto, mediano y largo plazo de acuerdo a sus prioridades.